Hola, saludos, Dios les bendiga. Aquí tenemos nuestra lectura bíblica diaria y hoy seguimos en el libro de Génesis, el capítulo 49. Y si quieren seguir con nosotros o leer juntos, pues pueden buscar su Biblia. Estoy usando la versión Reina Valera 1960. Comenzamos esta lectura en noviembre y es a través de Facebook, pero con la ayuda del Señor estamos poniendo, si no los videos, pues fotos con las páginas de la Biblia enseñando dónde es la lectura de ese día. Pero hoy pudimos poner el video, gracias a Dios. Hoy es viernes, febrero 17, 2023. Y como dije, si quieren seguirnos, Génesis 49 o si quieren ir independiente, ya saben, este es el capítulo de hoy. Vamos a comenzar. Y la palabra será leída en el nombre del Padre, de su Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se titula, Jacob bendice a sus hijos. Y dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. O sea, que él les va a profetizar, les va a echar la bendición antes de partir con el Señor porque ya él está mayor de edad y él va a morir. Verso 2 dice, él comienza diciendo, juntaos y oíd hijos de Jacob y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Levi son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desharretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Hasta ahora no suena muy bonito, pero él está diciendo a causa de ciertas decisiones que ellos tomaron, ciertas cosas y ciertos carácteres que ellos tienen, pues sus generaciones llevarán o la consecuencia o son profecías de lo que va a acontecer en el futuro. Si estudian las generaciones de Rubén, de Simeón y de Levi, etcétera, pues van a ver que esto refleja, las palabras reflejan lo que se va a ver en esas generaciones. Pero también puede ser advertencia, ¿verdad? Verso 8. Judá. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la serviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encolvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Y antes que continuemos, sabemos que Jesús vino de la tribu de Judá. Y aquí está diciendo, mira en verso 8, dice, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. O sea, que aún como Jesús sabemos que nació siendo hombre, en forma de hombre, él se despojó de su reinado, de su trono, para vivir entre los hombres. Y cuando dice, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, obviamente directamente se está refiriendo a que él sí tuvo hermanos, pero también pues personas con quien él se iba a criar, otros seres humanos se iban a inclinar a él. Dice, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto, o sea, cuando él empezó a sangrar, cuando le dieron los latigazos, ¿verdad? Él sufrió. Verso 12, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Verso 13, Sabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Y sacar, asno fuerte, que se recuesta entre los abriscos, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era delitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. 16, Dan juzgará a su pueblo. Como una de las tribus de Israel, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo, y hace caer hacia atrás al jinete. O sea, que algo tan, decimos insignificante, pero cuando aparece la serpiente, que mucho miedo le da hasta los otros animales, que son más grandes que él. Zodán tenía ventaja. Verso 18, Tu salvación esperé, oh Jehová. Gad, Ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de Aser será sustancioso, y él dará deleites al rey. Aser es uno de sus hijos también. Neftalí, Sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. O sea, que tendrá gracia para hablar. Verso 22, ahora están hablando de José. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le azaetearon, le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José, y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Él está echando una mayor bendición, y básicamente le está diciendo, estas expresiones combinan con lo que realmente José pasó durante su vida. Fue despreciado entre sus hermanos, le azaetearon. Pero aquí él dice, sus vástagos se extienden. Él es fructífero, que vemos cómo Dios los bendijo, los multiplicó en cuanto a sabiduría, en cuanto a familia, en cuanto a poder, y en cuanto a provisión. Y pues, es la razón por la mayor bendición. Pero también sabemos que era su hijo preferido entre todos. Último versículo, o perdón, el último hijo. Benjamín es el menor. Dice, verso 27, Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa, y a la tarde repartirá los despojos. Y antes de continuar a los finales versículos, este versículo se interpreta, lo he escuchado muchas veces, que dice, a la mañana comerá la presa, y a la tarde repartirá los despojos. O sea, que mientras él tenga fuerzas, él va a trabajar, no solamente durante el día, pero mientras tenga mayor fuerza, cuando sea joven, cuando tenga la sabiduría, el entendimiento, la frescura de fuerzas, pues él va a aprovechar el tiempo y a la tarde, o sea, cuando sea mayor, él va a disfrutar de todo el trabajo que él hizo durante su vida o durante el día, va a disfrutar en la noche el esfuerzo que hizo. Y podemos tomar eso como un ejemplo personal. Últimos versículos, verso 28, se titula, Muerte y sepelio de Jacob. Dice, todo esto, fueron las doce tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno, por su bendición, los bendijo, les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efron, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaan, la cual compró a Abraham con el mismo campo de Efron, el Eteo, para heredar de su, para heredar de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepultó yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de él. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Me parece, antes de terminar, cerrar este video, me parece muy interesante que él habló antes de partir su espíritu de su cuerpo, como si ya, bueno, obviamente, nos parece que ya él sabía que era su momento, su día de partir de la tierra. Y pienso que eso es algo hermoso, que siendo, mientras más conectados estemos con Dios, nuestro espíritu esté conectado con Dios. Yo creo que esto es algo que se puede ver más en personas creyentes que cuando llega su momento de partir, porque ya, ¿verdad?, llegamos a cierta edad y nuestro cuerpo no nos puede sostener más. Pero cuando estamos en el espíritu, por estar tan conectado con el espíritu de Dios, pues podemos hasta tener ese entendimiento de saber cuándo es el último momento de nuestra vida. Muy interesante. Pero hasta aquí llegó la lectura. Mañana es sábado, entonces vamos a continuar con la lectura en Proverbios. Los domingos van a ser en el libro de los Salmos. Y durante la semana, el lunes, me parece que ya terminamos, el lunes o el martes, terminamos el libro de Génesis. Y ya esta semana entrando, vamos a comenzar en el libro de Éxodo. Eso espero que ustedes puedan leer juntos con nosotros. Tenemos la orden en la que estamos leyendo, por si quieren continuar independientemente, pero siguiendo la misma orden que nosotros. espero, y pues Dios les bendiga. Espero que disfruten esta lectura y que los puedan meditar durante su día. Ok, hasta la próxima.